¡Suscríbete al canal! 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 Y simplemente esperamos a que cargue un poco Porque pues tiene que cargar al personaje y todo Aquí ya está la que él tiene Pero vamos a pasarle ahora nuestra Galahorn Que acabamos de pasar Y le decimos que la tome desde el baúl Y ya aquí en unos momentos se actualiza Y ya la tiene aquí Es totalmente genial Y ahorra mucho tiempo Ya no tienen que estar pasando a la torre tantas veces Y estar esperando todas esas pantallas de carga Que son tan aburridas Digamos si quisieran alguna armadura Por ejemplo este casco principal Lo que si tienen que hacer es seleccionar otro Vamos a decir que lo equipe Para que este se quite como principal Y ahí este si lo pueden enviar al baúl Si quieren enviar también igual un arma que tengan principal Por ejemplo esta Vamos a cambiarla por ese que está aquí La vamos a equipar Y vamos a pasar Ahora si podemos pasar la visión de confluencia Al baúl Si está como principal O la tienen usándose No se puede enviar directamente Tienen que siempre Cambiarla por otra Y ahí si moverla al baúl Digamos que Ahorra demasiado tiempo Realmente es algo que me ha gustado mucho Y como yo tengo la aplicación desde mi celular Pues es muy muy genial Digamos que ahorro mucho tiempo Aquí lo estoy haciendo Desde el computador Porque obviamente Yo tengo la forma de grabar Lo que veo en mi celular Entonces pues por ese motivo Lo hice de esta forma Lo pude hacer Simplemente grabándolo Desde el computador Bueno básicamente Para mi esto ha sido Lo mejor de la actualización 1.1.1 Ya han habido otros cambios En armas Y eso que ya les había mostrado En otros videos En otro video Que ya había hecho anteriormente Por eso no lo mencioné Tanto en este Sino otros cambios Muy importantes Y que me gustaron mucho Y me llamaron mucho la atención Entonces espero que les haya gustado El video Si fue así No olviden dejar su like Favoritos Comenten que tal les parece Esto nuevo Esta actualización Si les gustó o no Y por supuesto No olviden suscribirse Al canal Si todavía no lo han hecho Entonces espero que ustedes También disfruten De esta actualización Disfruten de De poder completar O de pasarse Estas armas y armaduras Desde la aplicación O desde el computador Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!